Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Un hombre que se encontraba viajando rumbo a la ciudad de Las Vegas Nevada en su automóvil Lamentablemente su vehículo se quedó sin gasolina por lo que tuvo que seguir el camino de la carretera Pero unos momentos después unos extraños y horribles gritos llaman su atención Así que decide seguir el sonido de los gritos guiándose a través de ese sonido Llegó a una puerta de acero que aparentemente era una entrada a un laboratorio Cuando entra descubre un laboratorio gigantesco y para su sorpresa descubre los esqueletos de varias personas fallecidas Aún escucha el ruido así que entra a la segunda puerta en donde ve a personas metidas en jaulas Lo cual sin duda alguna es algo impactante y que al momento de verlo te deja con muchas preguntas Pero unos momentos después de otra puerta eléctrica sale una bestia de más de 4 metros de altura Y peluda y pálida con unos cuernos gigantescos y una armadura espacial Aparentemente se trata de un ser extraterrestre humanoide con apariencia de demonio La bestia se comunica con el hombre y le dice unas palabras para después perseguir al hombre Pero rápidamente el hombre humano sale de aquella extraña instalación bastante aterrado Desde entonces este sujeto pasa preguntándose quienes eran las personas que vio en aquel enigmático lugar Tanto de las que vio solo su esqueleto como de las que vio atrapadas en jaula La curiosidad lo invadió por lo que decidió viajar de nuevo a aquella instalación en Las Vegas Pero ya no encontró la puerta de entrada, no estaba y también el lugar de la entrada del fondo había desaparecido Por lo que este laboratorio en realidad pudo ser una nave espacial que en realidad se utilizaba para atraer humanos Para que entraran ahí luego ser secuestrados y tal vez llevados a otro planeta Así que aquel hombre tuvo la fortuna de ser muy rápido para salir de ahí Pero que sería esa extraña criatura que esa persona vio Déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Cuál crees que haya sido el destino de aquellas personas? Y si crees que no haya sido casualidad que esto haya ocurrido en el misterioso desierto de Las Vegas Donde también se encuentra instalada el área 51 Te leo en los comentarios Recuerda que tu opinión es muy importante